¡Primer round! ¿La peste en la calle? Sí, la peste. Cuatro. ¡Vamos, Chédenes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chédenes! ¡Con la mano! ¡Vamos, vamos! ¡Esto, rápido! ¡Con la mano! Oigan los chavales Cuatro Son tres de cuatro Una de seis, una de cuatro Una de seis La última Lástima que vos no vivís arriba No te llevaron Estaba bonito para hacer una pelea de salgada aquí En este periodo se que pelea hecha por ustedes Y ustedes también no se pueden No se quedan, ahorita no se pueden ¿Qué? 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 ¿ Diez segundos Finaliza el primer round Desde el casino Kingdom La primera carterera internacional 2016 De Pidonero Boxing Patrocinadores Impresiones Donald Rodríguez S.A. Calidad al momento Hotel Barceló Managua Casino Quinto Eventos especiales Sonido Tropical Patrocinador oficial Victoria Clásica Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a seguir conmigo Dile que se buscó otra vez Dile que quieres ser un camino Que tan solo yo podré querer Fuera seco Fuera seco Inicia el segundo round ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me pensé que iba a salir a andar. La producción es malcana de nadie. ¡Vamos! 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 Iba ganando el Chele, están sacando las peleas. ¡Vamos! Iba ganando el Chele, pero se la están sacando. El Chele tiene que tirar más cruzado, el cruzado le hacen daño, el otro más. ¡Vamos! Diez segundos. ¡Vamos! 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 Finalizando el tercer round, la primera cartelera boxística internacional de este año, 2016, les presenta Pinolero Boxing. Patrocina, impresiones Donald Rodríguez S.A. Caridad del momento, Hotel Barceló Managua, Casino Quinto, patrocinador oficial, Victoria Clásica, y eventos especiales, sonido tropical. ¡Venga! 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 Fuera seco, fuera seco. ¡Venga! Fuera seco, fuera seco. Fuera seco. Inicia el cuarto y último round. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No sé qué año era, pero... me acuerdo que ahí te fui ya o no. Sí. Pero como te digo, la lección estaba comenzando a discutir con él, después de que no me tanto, pero todo lo que te quería decir, yo estaba comenzando el auge, con el museo, ¿verdad? Que estaba siendo reconocido, el toro, el taro... No sé. Mucha gente que tiene un tipo de años, y no te preocupaba, ¿verdad? En los bombas. ¡Qué esperanza! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Faltan las heladas, faltan las heladas. ¡Vamos, tira! ¡Vamos! 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 ¡10 segundos! Finaliza el cuarto y último round Pirolero Boxing lleva la primera cartelera internacional boxística del año 2016 Desde el Casino Kingdom Patrocina Impresiones Donald Rodríguez S.A. Gracias por ver el video ...de este primer combate profesional boxístico La decisión es ...oficial ...es empate ...pirolero Boxing llevándoles la...